Volvemos a Colombia. Desde hoy, en el edificio donde está ubicado el Ministerio de Minas, comenzaron a funcionar 360 paneles solares que van a suministrar el 40% de energía renovable en esta estructura. Así lo dio a conocer el presidente Iván Duque, quien también estuvo en dos parques solares en el departamento del Meta. El ejemplo comienza desde casa. Con esta frase, el ministro de Minas, Diego Mesa, le dio inicio a la puesta en funcionamiento de 360 paneles solares que van a generar el 40% de la energía en el edificio donde está ubicado el Ministerio en Bogotá. Según el presidente Iván Duque, esta estrategia será implementada en otras oficinas estatales. Este año podemos salir con una nueva subasta de no regulados que puede superar los 4.800 megas. Eso hace que Colombia sea hoy el país líder en América Latina en esta transición energética. Y hoy las mismas Naciones Unidas nos lo reconoce al designarnos como el Global Partner de América Latina para esta transición energética. En ese sentido, Duque llegó hasta Puerto Gaitán Meta, donde entregó la segunda fase del Parque Solar Bosques de los Llanos, que permitirá un respiro para el medio ambiente, con la reducción de cerca de 19.450 toneladas de CO2 al año. Este es uno de los proyectos más ambiciosos de energía renovable en el país. A esto se suma la construcción del Parque Solar San Fernando y la estación de recolección y tratamiento Castilla 3 de Ecopetrol.